Yair el Pantera Rodríguez, para los que no lo conocen, es un peleador mexicano el cual se ha ganado el poder enfrentar al actual campeón de la división de peso pluma, Alexander Volkanovski. Este combate se lo ganó después de pasar por encima de Josh M y así obtener el título interino de la división, el cual le otorgaba el derecho a enfrentarse al campeón para así poder unificar los títulos de la división. Algunos podrán decir que es un combate de trámite para Volkanovski, pero ¿y si les digo que el Pantera Rodríguez podría ser un peligro para Volkanovski? Así que te invito a ver el video completo, donde analizaremos cuáles son las ventajas y desventajas del actual retador al título que ostenta Volkanovski. Y de paso, responderemos la pregunta del título. ¿Es Yair el Pantera Rodríguez un peligro para Volkanovski? Yair Rodríguez es un peleador mexicano oriundo de Chihuahua, más concretamente de Parral, en el norte de México. El Pantera. Este vendía siendo el apodo de Yair Rodríguez Portillo, o mejor conocido como Yair el Pantera Rodríguez en el mundo de las MMA. El peleador de 30 años de edad no es un peleador típico de la UFC, ya que suele ser un showman. A él siempre le ha gustado dar un buen espectáculo, y esto lo respaldan sus muchos reconocimientos como la actuación de la noche en 4 ocasiones y la pelea de la noche en 5 de ellas. Él actualmente cuenta con un récord de 16 victorias, 3 derrotas, 0 empates y un no contest, donde una de sus derrotas fue en el año 2012, cuando apenas iniciaba su carrera profesional. Y las otras dos no han sido contra cualquier peleador, sino que contra ex campeones de la división, como lo fueron Frankie Edgar y Max Holloway. En esta última ganaron la pelea de la noche. Pero aún así, aunque se escuchan muy malas derrotas, también tenemos que hablar de sus victorias, ya que en su récord le ha ganado a peleadores bastante buenos, como lo pueden ser Dan Hooker, el mítico BJ Penn, el Korean Zombie, Jeremy Stephens, Brian Ortega y recientemente a Josh M. Ahora, vamos a analizar cuáles son las estadísticas que tiene Jair en su carrera dentro de la UFC. El Pantera cuenta con un 46% de efectividad de golpeo, donde tiene un promedio de 4.78 golpes significativos conectados por minuto, mientras que él recibe 4.03 golpes significativos por minuto. Esto es un punto negativo que tiene Jair, ya que él suele recibir mucho daño en los combates. Estas estadísticas comparadas con las de Volkanovski son peores, y estadísticamente hablando, Volkanovski es muy superior al Pantera. Entonces, vendrán a decirme, si me estás diciendo que el Pantera, estadísticamente hablando, es inferior a Volkanovski, ¿qué lo puede hacer peligroso a la hora de enfrentarlo? Y la respuesta es sencilla, la forma de pelea que tiene el Pantera. Recordemos que el Pantera no es el típico peleador que tiene solamente un estilo, sino que suele ser muy impredecible al momento de pelear. Esto se debe a que él es uno de los peleadores más creativos que hay dentro de la UFC. Y hablando de esto, Volkanovski no se ha enfrentado a alguien que explota las patadas como lo hace Jair. Además de que sus patadas son muy rápidas y fuertes, ya que pueden llegar a lastimar al rival si esta es bien conectada. Tenemos el caso en la pelea que tuvo contra Josh Emmett, que en el primer round recibió una patada en el área abdominal, que viendo la expresión de Emmett, lo lastimó mucho. Y en mi opinión, en ese combate, fue un antes y un después después de esa patada, ya que desconcentró a Emmett y no pudo obtener su victoria. Otro pro que tiene el Pantera es la altura. El Pantera mide 16 centímetros más que Volkanovski, dejando en claro que si el Pantera logra mantener una distancia buena con su pateo, puede llegar a ocasionarle varios problemas a Volkanovski. Aunque recordemos que Volkanovski tiene mucha experiencia enfrentando rivales mucho más altos que él, solo que la diferencia es que no son peleadores que sean expertos en pateo como lo es el Pantera. El suelo podría ser un pro y una contra para el Pantera, que si bien ha ganado por su misión en su carrera, recordemos que Volkanovski es cinta negra en Jiu Jitsu y aparte tiene un muy fuerte ground and pound, por lo que llevarlo al suelo puede ser muy peligroso. Aunque lo que sí es que podría aprovechar sus piernas largas para intentar hacerlo entrar a un triángulo así como lo hizo contra Emmett. En las contas solamente quiero hacer mención en que en muchas ocasiones él se suele meter a intercambios bastante innecesarios donde suele recibir mucho daño. Y esto es algo que él mismo lo ha comentado, pero él dice que lo llevan a sangre el meterse a intercambiar contra el que sea. Yo creo que sinceramente el Pantera puede llegar a ocasionarle problemas a Volkanovski si puede mantener su distancia explotando su pateo, siempre y cuando logre mantener una pelea inteligente sin meterse a intercambios innecesarios, así para no recibir tanto daño, ya que Volkanovski suele ser muy preciso a la hora de golpear. En mi opinión, Volkanovski tiene un 60% de posibilidad de llevarse esta victoria, y el 40% que le estoy dando a Yaira el Pantera Rodríguez es más porque yo, ya que al ser un peleador bastante completo Volkanovski, dudo que le pueda ganar por decisión a él mismo. Y por su misión lo veo muy complicado, ya que en ambos sentidos yo veo que ninguno se va a querer llevar al suelo y van a querer mantener una pelea de pie. Entonces, el día 8 de julio, el día sábado, ahí se va a demostrar qué tanto quiere ese título el Pantera. Así que lo único que sí les puedo garantizar es que va a ser una muy buena pelea. Y bueno chicos, eso ha sido todo el video de hoy. Si les gustó, dejen su me gusta aquí abajo, díganme si creen que el Pantera tiene oportunidad frente a Volkanovski, lo celebro. Yo soy el Macro y nos vemos para la próxima. Bye.